Aquí empieza tu mundo. Aquí empiezas a formar parte del futuro. Aquí comienzas a escribir la historia. Justo donde otros grandes visionarios lo dejaron. Justo aquí, en un lugar de La Mancha. Te espera una gran universidad. Con espacios para pensar de un modo diferente. Para batir tus propios récords. Y superar los límites del mundo. Mezclando alta tecnología. Con siglos de inspiración. Y desarrollando al máximo todo tu potencial para construir juntos las soluciones del mañana. Justo aquí. En la cuna del español. Donde se cambió la forma de ver el mundo. Hoy, es tu voz la que queremos oír. Dinos cuál es tu visión del futuro. Cuéntanos cómo quieres ayudar a esta sociedad. Y déjanos mostrarte hasta dónde eres capaz de llegar. Únete a nuestra comunidad global. Para afrontar entre todos los mayores retos de la humanidad. Para formar equipo en grandes proyectos de trabajo. Es aquí, en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde comienza lo que será el resto de tu futuro. Ven, únete a la universidad de tu vida. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina